Bueno, para este próximo 6 de marzo en el auditorio del CPC a las 9 y 30 estamos convocando a todos los líderes y defensores de derechos humanos al segundo foro para la protección de líderes y lideresas civiles y derechos humanos del Magdalena Medio. Este es un evento que convoca la Alcaldía Municipal, la Gobernación de Santander y así mismo el Ministerio del Interior. Este espacio va a contar con dos eventos, por llamarlo de alguna manera. Inicialmente con los líderes como tal y en la jornada de la tarde es el foro. Este evento está abierto para las entidades de derechos humanos, líderes civiles del Magdalena Medio. En este espacio vamos a analizar toda la situación y niveles de riesgo que se vienen presentando para su seguridad ante los hechos de amenaza. Entonces recordarles este importante evento que es para nuestros defensores de derechos humanos.